Dominicana es más que cazabe y mangú, más que arroz y habichuela. Es sabor, porque a todo lo que hacemos le ponemos sazón. Sí, es alegría y picardía que todos llevamos dentro. Todo lo que se produce aquí sale del corazón. Y cosechado con tesón por gente tan noble como la tierra de esta isla bendecida por Dios. Dominicana es una cálida somarriza que recorre el mundo contagiando de alegría a todo el que la recibe. Con el sello que dice sin palabras, de Dominicana, con amor para el mundo. República Dominicana es fe y tu fe mueve montañas. Dominicana es fe y tu fe mueve montañas.